En el norte del Valle de Aburrá ya están posesionados los alcaldes de los municipios de Bello, Copacabana, Giratota y Barbosa. Hoy acompañamos a Óscar Andrés Pérez, nuevo alcalde de Bello para el periodo 2020-2023. Hay todavía mucha emoción, así que si de pronto en algún momento se me corta la voz. Con estas palabras el alcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, dio inicio a su discurso como mandatario luego de haber finalizado la Eucaristía y el juramento que lo define como nuevo alcalde. Durante su discurso agradeció, presentó su gabinete y mencionó los grandes retos que tiene esta nueva administración. Primer reto en seguridad, recuperar también la confianza ciudadana, la confianza inversionista de todos los sectores que llegan al municipio. Hay otro reto también muy grande que es en movilidad y ordenamiento territorial. Asimismo, mencionó la creación de la Secretaría de Seguridad, Movilidad, el Instituto de Deportes y el Observatorio del Delito como estrategia para mitigar el flagelo de la violencia. El observatorio del delito no es más que poder generar una sinergia, integrar a las diferentes instituciones, fiscalía, procuraduría, policía, gaula, ejército nacional, para que contundentemente podamos enfrentar las dificultades en seguridad que hoy está planteando nuestra ciudad. Por otra parte, el alcalde habló sobre las investigaciones que se adelantan en su contra por presuntas irregularidades en firmas de contratos durante su alcaldía en el 2008-2011 y manifestó que seguirá cumpliendo con la justicia.